El Fuesca número 1 es para una huella de 300 millones de años. Mientras perforaban el estrato de carbón a una profundidad de 900 metros, unos trabajadores de Ucrania se sorprendieron al hallar algo muy inusual en el año 2008. El hecho ocurrió en la ciudad de Donetsk y no se pudo determinar su naturaleza debido a la piedra arenisca en la que estaba incrustada. Algunos de sus descubridores instantáneamente lo relacionaron con la huella de una rueda, y afortunadamente el jefe de los trabajadores logró fotografiarla. Sin poder fichar definitivamente los estratos en los que se encontró la huella de la rueda fosilizada, se ha observado que la región de Rostov, que rodea Donetsk, está situada sobre una roca carbonífera de entre 360 y 300 millones de años atrás. Esto significa que una rueda real se atascó hace millones de años y se disolvió con el tiempo. Pero nunca pudieron sacar de ahí esta evidencia y solo existen las fotografías. La mina se encuentra cerrada desde el año 2009 y llegar al objeto es prácticamente imposible. El puesto número 2 es para los extraños restos de Rumania. Una pieza de aluminio cuya antigüedad se cree que está en torno a los 250.000 años, acaparó los titulares en todo el mundo en el año 2016. Y es que la composición y posible función de este objeto tiene perplejos a los científicos y entusiasmados a los estudiosos del fenómeno OVNI. El hallazgo, conocido ya como el objeto de Ayud, se realizó en Rumania en el año 1973, aunque se ha indicado que su existencia se mantuvo oculta al público muchos años. Fue hallado junto con otros dos objetos por obreros de la construcción. Lo cierto es que los tres objetos estaban a 10 metros bajo el nivel del suelo. Cuando los arqueólogos llegaron al lugar, observaron que dos de ellos eran grandes huesos pertenecientes a un gran mamífero extinguido. El tercer objeto constituía un extraño descubrimiento, una pieza de metal hecha a mano cuyas dimensiones son 20 centímetros de largo, 12,5 de ancho y 7 de grosor. Finalmente, determinaron que está compuesta por 12 metales y contiene 90% aluminio. Y concluyeron que las sustancias que componen este misterioso objeto no pueden combinarse utilizando la tecnología de la que disponemos en la Tierra. En el puesto número 3 hablaremos de los Dropa. Este descubrimiento se realizó en el año 1938, cuando el profesor de arqueología Chi Pu Tei de la Universidad de Pekín y sus estudiantes estaban en una exploración para conocer una serie de cuevas en las montañas Bayankara Ula, cerca del Tíbet. En este grupo de cuevas aisladas hallaron tumbas antiguas que contenían esqueletos humanoides pequeños con cabezas inusualmente grandes. En cada uno de estos recintos había un curioso disco de piedra que medía unos 30 centímetros de diámetro y 6 milímetros de espesor, con un orificio de 20 milímetros en el centro y una superficie cubierta de finas estrías. Todos ellos fueron llevados a la universidad, donde se examinaron. Allí determinaron que eran de litio y granito, además de otros metales con propiedades magnéticas, elementos muy raros de hallar en la Tierra, pero comúnmente encontrados en los meteoritos. Además, fueron datados con unos 12 mil años y pudieron observar que tenían unas microscópicas inscripciones en una especie de jeroglífico de origen desconocido. ¿Pero qué civilización tan antigua podría haberlo logrado con herramientas primitivas? Aún no se hallaron respuestas. El puesto número 4 es para la piedra Rosetta. Se trata de una estela incompleta de grano de orita gris y rosa que data del 196 a.C. Presenta un decreto sacerdotal sobre el rey Ptolomeo V de Egipto y el texto está en tres versiones diferentes, jeroglíficos, escritura demótica y griego, cosa que ayudó inmensamente a descifrar por fin los jeroglíficos egipcios. La piedra fue descubierta en Port Saint-Julien, en el delta del Nilo, en Egipto, en el año 1799. Este estuvo en manos de Pierre-François Xavier Bouchard, un oficial de ingenieros del ejército de Napoleón, y extrajo la piedra de una vieja pared que estaban demoliendo como parte de los trabajos de construcción del Fuerte Julian. Pero finalmente el general británico Tompkins Turner se hizo con la piedra, con lo que el artefacto acabó por encontrar un hogar permanente en el Museo Británico de Londres. Mide 112,3 x 75,7 centímetros y tiene 28,4 centímetros de espesor, y dado que faltan porciones de la estela, ninguno de los textos está completo. En el puesto número 5 quiero hablarte de una extraña momia hallada en Perú. En el año 2017, un grupo de arqueólogos descubrió una extraña momia en las líneas de Nazca, en Perú. Tenía apariencia humana, pero sus proporciones eran muy distintas. Y además, databa del siglo V, mil años antes del descubrimiento de América. La llamaron María. Se trataba de una mujer adulta y varios genetistas están investigando este sorprendente hallazgo para determinar el porqué de su cabeza alargada, sus tres dedos en la mano y sus pies humanoides. Algo que llamó potencialmente su atención fue que la estructura de las costillas de la momia es muy diferente a la de un ser humano. La caja torácica consiste de un puñado de costillas semicirculares y su forma inusual ha ayudado a los científicos estudiar cuidadosamente los órganos internos de la momia. Los científicos incluso han logrado descubrir que el polvo blanco usado para momificarla es el cloruro de cadmio, un químico cuyo efecto antibacteriano ha mantenido a María preservada. El puesto número 6 es para los pequeños humanoides. Además de María, los científicos de San Petersburgo también han estado analizando el genoma de otras momias encontradas en Perú. Los investigadores piensan que todas ellas pudieron estar relacionadas. Un científico dijo que sus colegas peruanos le habían mostrado cuatro momias de 70 centímetros cada una, a las que llamaron Verdans. Extrañamente, un análisis determinó que tenían 6.500 años, mientras que otro dijo que murió hace unos 4.000 años. Cada una de las pequeñas momias tiene dos brazos, dos piernas, una cabeza, un par de ojos y una boca. Las exploraciones tomográficas revelan sus esqueletos. Parecen humanos, pero no lo son, pues su estructura anatómica es diferente. Algo que los relaciona con la momia María es que poseen tres dedos y un cráneo alargado. Les falta además la cavidad nasal y lo más sorprendente es que las cavidades de la boca están allí, pero las mandíbulas inferiores no son flexibles y presentan un solo conjunto con el resto del cráneo. Según los expertos, podríamos estar frente a extraterrestres o incluso biorobots. En el puesto número 7 voy a hablarte del material extraterrestre. Nuestro planeta parece único y aislado de todo el resto del universo, pero en nuestro entorno vivimos con muchos elementos que no siempre han estado presentes. Este es el caso de un usuario que compartió esta enigmática imagen, asegurando que había hallado un cráneo momificado cubierto en un material extraño que no era humano. Esta información circuló las redes, pero al parecer fue desmentida por los científicos. Lo cierto es que muchos elementos sí pueden proceder de la misma formación de nuestro sistema solar, o sea, del espacio exterior, según informan los especialistas. Hoy en día estos materiales llegan en forma de meteoritos. Algunos de ellos son tan viejos como el propio sistema solar y nos dan información sobre el origen de nuestro planeta. Otros, como los que conocimos en este video, aún siguen siendo un misterio. Y finalmente, el puesto número 8 es para un meteorito que podría ser la clave de la vida. A las 9 de la noche del 23 de abril de 2019, el cielo se iluminó y se sintió una fuerte explosión en Costa Rica, alarmando a miles de personas. Segundos después, cientos de pequeñas rocas cayeron a la tierra, principalmente sobre una casa. Se trataba de la caída de un meteorito que, según especialistas, era del tamaño de una lavadora, aunque se partió al ingresar a la atmósfera de la tierra. Y los restos se han convertido en un valioso tesoro para los científicos. El meteorito contiene elementos similares a los que existían cuando se formó el sistema solar, y además, parte de su composición tiene origen orgánico. De hecho, rocas como esta cayeron hace miles de millones de años en la tierra, y según algunos especialistas, pueden ser una de las claves del surgimiento de la vida en el planeta. ¡Suscríbete al canal!